Vamos que esta partida se gana con karma top Uy todos se van para el linea, no hay mas baña No se cuesta la AW, ya me voyon, ya me puse la Q Igual voy, por si de casa ¿Entramos por aquí o por aquí? Por si me voy a dar una asistencia Igual la Q en esta galeta Si pega galeta Si pega galeta El Lino esta ni ahi Oh, tenia que ser la Oriana Pokia Se la pego Me voy Ya los vimos Chau gente Chau Bendiciones Bendiciones Pudala weah Me hacieron una misión de squad pancho 9 Chau 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 que me da lo mismo en realidad ah si, todo casi pero igual viene el Jhin esta descargando la actualización en el Jhin esta descargando la hueá? si empezó acá arriba la Sehu esta el señorito Kennen ahí no se farmar con esta basura ay, lo lleve todo, que bonito ahhh oh, mi Dios solo un necio la vida, su vida pero no hola, Boruto no se juega no se juega ni se fue a nada uy pega que era el básico de la a ver ataca con convicción no se juega mi espíritu es un juego me extendió Morda verde se a mí No, yo creí que iba a venir alguien, un otro Cuida que huella con cerca Ah, hostia, el trueno ¿Pero por qué se cura? ¿Pero es rico? ¡Buena! Perdió el corte No tengo ganas, no Cuidado con la cejo No está el Kennen Creo que va aquí, ah Al menos debería No quedo con el juego, no sé Me saca pero ya está me arranco me arranco arranco se me viene la seconda saele sa tiriti esta de allá no nada estoy viendo esta empezando a pegar esta esta subiendo las sejuanes hay que tener cuidado tanque ahi viene la morgana nos esta poniendo visión si se que esta ahí la sejuan y te hace welly sin de mierda no me mata no estás pierda tiempo la sejuan y mejor ahi se queda atrás es con la arena no sonidos 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 Tengo 2k de oro bubante, no vaquia No te conviertas en un monstruo para derrotar a otro Hasta el aconio abajo Pega caleta la Q weon, la voy a estupida Por eso que estaba en un puto support Si, por eso voy a tener el manzo early weon Por eso no llego la Q weon, no se ve muy bien la rank Tengo que hacer la ponencia espiritual completa weon Si a Johnny cambia, yo lo haré también Te volviste, no flasheaste como el hoyo weon Iba a tpear pero cuando vi tu flash dije mejor no jaja, ok, no ah, pero la verdad esta buena se escribió, que cosa se hacía a la pare de la edad ya no me la hice, no hueones ¿Querés me apreciar la Tristana o la Jinx? no sabria decirte, guan, las dos son fuertes o? andan por ahi o no? es que se fedema si, pero estamos hablando de las condiciones pareciendo tengo hecho con Shai al Kennen es que un matchup entre Tristana y Jinx, que depende mucho de la habilidad, guan vamos skill matchup o de xiiii a cagarte El killen, hermano, el killen Me cagaste ¡Fua! ¿Qué cuen fue esa? ¡Sale de ahí! ¡Te la hecha! ¿Qué vino? Gracias, Juani Gracias por la kill Y no tengo ni AP, güey Es la mejor, güey, no tengo AP Verdad, güey Va a ser la kill, trae 2 millones, pero inútil Dominarse a uno mismo La hueá, no me deja hacer nada No me deja matar, la hueá No, calmate, es decir, ven, mátame, no más Voy a ver, te los dejan matar ¡Ajá! ¡Fua! ¡Júlia que no la he hecho nada! ¡Uy! ¡Casa! Esto va a la brilla Karma top tank, que buen No sé por qué no la ocupa Voy a hacerme mein Karma top tank, que buen Chao Fibra, ¿quien te conoce? ¿Tienen guardiado? No, está limpio Clean, igual Oh, que buena Q Cuidado ahí con la... Citoriana Epa No, lo dejé a un básico, hijo de perra Ahí está Que cuadernita Me acabo de enamorarte de Karmawan Un minuto Esa es Sati-ri-ri-ti Si, para esta guia, esa es el Sati-ri-ri-ti Sí que me mataba Esa es que me mataba No tengo mas vida Quipa esta wea, 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 Quipa esta wea de vuelta Creo que le pego al conche de su madre Bueno es estupido Soy un puto tanque Un puto support Me arranco la basura No alcance a cancelarla Como hay arriba Koji Tiro todo por mano Colega pesado Que guay solo hermano Ya, que matar a Jix Asi que ya no me gana Por nada Lo decido Lo que me curo Lo que me curo Me han borado a subir Sale de ahi la oliana Le da ahi una kill Si weon Estamos cagados Oh buena league Ah coche tomareme por igual Tenia que ultear weon Pues si Pues si debe haber ulteado Me vendio Por ultimo para sacar el cacho Que te diga ahí safe Si si lo ulteaba me salvaba pero bueno Son de detalle Gua me quedo que de bota Bueno igual Bueno igual igual Lo entramos o no? Lucho Bueno Creí que podria haberle aguantado Pues no le aguante Vale Al otro Bueno Ya vean le he pegay a la torre Vos me cagas la risa Dale, dale, dale No hay guaaal Vamos a la llan igual Upa Upa, upa ¿Que la llaste vos weon? Lo besa Escuchaste canse a flashear esa huena Jajajajajajajajaja Si no me daba violado Oh, boteo no Me sigue robando Te rolle uno No importa Muespa mi leña, chau Oh, no le di Pera chota mu No esta el Kennen Que no farme la weona Si no flachaba esa fijo me mataba la... Laureana, si weon Si weon, ta ahi Regalona ahi Ahora si le aguanta Que ahora con las botes de resistencia magica No, duro tanto tan cese culiao Igual hay resistencia... No hay resistencia magica en las botes Debe tener mucho CC one Cuando el Kennen se lo tira yo voy a hacer un... Oye, una pregunta bronce Que bueno No Eh... Las botes hasta que minutos son útiles? Hasta que sea necesario que las vendais No me respondiste la pregunta weon Que siempre son útiles pues weon Si no tenis... Tenis que hacerte un item Hasta que tenga ro de vida Mira hay una respuesta convencente Si... Pero no siempre weon Es que a veces no tenis minions para pegar Le tenis que ofender bajo torre Y... Necesitas las posiones weon Buena guacho Que va en realidad hasta que tenga ro de vida Porque... Ya pero por ahora prefiero priorizar Al tener los 3 items de la... De lo infinito Que comprarme una poti más, ¿cachai? ¿Está bien esa weona? Oye, ayuda a la pregunta Si con eso le voy a sacar ventaja No, caleta, le pegué 3 básicos y se murió la buena Porque si ya le sacaste suficiente ventaja Quizá no no se le dé 3 minutos Uuuhuhuhu Me llena Me llena Me llena Me llena Me llena Me llena Y casi me llena igual el otro culiao Si no se... Me llena ese weona Me llena Que onda Está rotisima weon Lo peor de todo que no tenis nada we No weon Es que me geleo como enfermo con la wb Weon Con el mantra Me pueden bajarme? Me voy a llena weon Me la tiramos a ver Vale Gracias 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 Se cae bot, papá ні Deja No lo queuetu Me curo Ya pero tu no te curais puede ¿ neighbor? Como a mi? Ven gracias a juane Si todavía tenia el ulti, todavía tenia el escudo de solo los hechizos Es una culia para un puro porno ¿Ah? Es una culia para un puro porno ¿Para verla? Mándala, mándala Saca, anda ahí, anda ahí Cañonazo Por si hagan a más wey, si no era free kills Oh, está muerto este pie A ver si es que me les voy por dentro Oh, basura, tenia flash, que no enculeado Ahí, voltea ¿Cómo están allá? ¿La ganan? Ah, la ganan No necesito ahí Puedo seguir en mi línea Esto es más tuneado que la maracas Dale, te tanqueo, te tanqueo Dale, perro Me llevé la mansa a la doble, por hermano No Esa que no, yo creo que no quiere volver a jugar contra una karma Oye, este pie le pone one Fuuuuh Fuuuh 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 Fuuuuh yo no tengo ganas ya, cagaron, cagaron puta, pero cabrón, le estoy diciendo que no tengo ganas fuck no me gusta, no me gusta no me gusta me lo llegué yo, pensé no me sale de ahí yo no tengo ganas, ganas pago una pura skill a veces salió tu... que me hago? voy a prepararle el varón, nenes otra vamos a hacer concentración paz creo que se demoran hacerse el varón que no se... por favor no se ve de besa no wait que si me decís lo empiezo a pegar y me mata no no bebé to' puro pago la perra me flasho cuidoo el kenen vengo pa'l encargelo da'le no lo que me geleo Estupido lo que me he geleo Pero no tengo que ir a la torre No tengo E Uuuu Conchito No tenía la E No tenía la E Te voy a morir Me dio penita Voy 5 con 1, bacho Esta guay está rota, guay Voy a jugar la más Bueno, Ibai, terrible tanque ¿Qué mierda? Ya gané tal Si voy full tanque, full tanque Que no Que no Están como, me siento mucho, me van a morir O sea, me morí Me morí, weón Por gastar la ulti en el escudo, para salir a un corriendo Lo que has visto por mí Oh, estaba un básico, weón Conchito malo Bueno, llegué al interno, hermano Debe haberme hecho la pareleda Ese primero, bueno Dasco que pone esta buena No, están muy buenas Ah, no, pero es verdad que tengo ahora esta guay de la máscara bizar Oh, buenísima Yo me regenero la vida Con mi full 5200 troll Digo, culiado Culiado troll, viste Tanqueo, bueno, no, no, no Ah, pero me gusta este campeón, culiado No, 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 no No, ruada, me cago No, no se lo ruada No, igual no ya se están sin nada No, igual no ya se están sin nada Que buena comunidad Tanquea, tanquea, tanquea Ya pero no, 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 tanquea el topo Me la pide al, por el lado Oh, me mató, ah, me voló, vale Tiene 9-2 Tiene 9-2 Tiene 9-2 Buena, bien Buen a los cabros Buenísima, buen Terminamos terrible, ¿eh? Sí, buen Buena, buena